En la práctica, el régimen autonómico en la Segunda República alcanzó un desarrollo muy escaso, tanto por la brevedad del periodo transcurrido entre la aprobación de la Constitución de 1931 y el comienzo de la Guerra Civil, así como por el escaso grado de conciencia autonomista existente en muchas zonas del país. Como veremos, la Constitución autorizaba, pero no obligaba, a las provincias a integrarse en regiones autónomas, y solo en algunas de ellas existía una verdadera demanda popular de autogobierno. Aún así, incluso en estos casos, los procesos fueron lentos e irregulares. La Constitución de 1931 definía al Estado como un Estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones. El padre de esta definición fue el socialista Luis Jiménez de Asúa, que tomó como modelo la Constitución de la República de Weimar en Alemania, que suponía una solución de compromiso en las discusiones que había entre republicanos federalistas y unionistas. El Estado integral se organizaba partiendo de municipios mancomunados en provincias que podían articularse en regiones autónomas siempre y cuando las provincias llegaran a acuerdos. Las regiones autónomas tenían derecho a la elaboración de un estatuto con gobierno y parlamentos propios. Las condiciones para aprobar un estatuto serían las siguientes. En primer lugar, debería ser propuesto por la mayoría de los ayuntamientos o por los dos tercios del censo electoral. Posteriormente debería ser aprobado en un referéndum que tendría que tener un respaldo de los dos tercios del censo electoral y, por último, las cortes deberían aprobarlo. Estas podrían modificarlo, eliminarlo o enmendar algunos títulos siempre que consideraran que eran anticonstitucionales. ¿Qué pasa si el referéndum sale negativo o no se alcanza esa mayoría de los dos tercios? Según la Constitución no se podría presentar una propuesta de autonomía hasta dentro de cinco años. ¿Puede una provincia o parte de ella renunciar a formar parte de una región autónoma? Sí, siempre que tenga el respaldo de la mayoría de los municipios. En cuanto a las competencias, la Constitución de 1931 la divide en tres categorías. Las que son competencias solo y exclusivamente del Estado, las que son competencias del Estado pero ejecutadas y controladas por las regiones y, por último, las que son competencias exclusivamente de las regiones. En cuanto a las primeras, las que son competencias exclusivas del Estado, veremos las cuestiones de nacionalidad, la regulación de derechos y deberes, las relaciones con las confesiones religiosas, la defensa y la política exterior, la seguridad pública siempre que afecte a todo el país, el comercio exterior y las aduanas, la moneda, la ordenación bancaria, la política hacendística general y las telecomunicaciones. La segunda categoría de competencias, las que son del Estado pero ejecutadas y controladas por las regiones, serían aquellas relativas a la legislación penal, social, mercantil y procesal, a la protección de la propiedad individual industrial, a los asuntos de seguros, pesos y medidas, a la administración del agua, la caza y la pesca y la prensa y la radio. El resto de las competencias que no he nombrado, como sanidad, educación, beneficencia, serían competencias exclusivamente de las regiones. ¿Quién soluciona los asuntos conflictivos de competencias entre el Estado y las regiones? Pues un tribunal, el que se llama Tribunal de Garantías Constitucionales, que elaborará un dictamen sentenciando cuál de las dos partes tiene razón. El tema es que este dictamen no era resolutivo, ya que la última decisión la tenían siempre las Cortes.